¡Muy bienvenidos a nuestro programa! Tenemos dos recetas muy sabrosas Y por supuesto con todo nuestro cariño Se las llevamos a ustedes hasta su casita Vamos a preparar hoy una tortilla Con verduritas Muy rica, gracias a Margarina Mirasol Así que quédese con nosotros Por favor, saludamos a nuestro querido chef Mario, buenos días, Mario, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal Amaya? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? Espero que les está pasando muy bien Hoy les traigo ya, empezamos con unas recetas Navideñas ahí, para que ustedes tengan En casita, ya hay ideas para empezar a hacer En convivio, en Navidad, Año Nuevo Y todas estas fiestas bonitas que vienen Ya que estamos a un pasito de este mes Tan bonito que nos espera, que es diciembre Así que, para el día de hoy les traigo Una terrina que está deliciosa Vamos a ver los ingredientes Para que los tengan a mano ahí Para carne prensada vamos a utilizar Una salsita de natura ranchera Media libra de lomo de cerdo Media libra de jamón york Una taza de champiñones partidos en lascas Una cebolla lavada y partida en cuadritos Un diente de ajo Media taza de aceitunas rellenas Tres papas lavadas y cocidas Una libra de tocino Dos huevos batidos Pizca de sal y pimienta Entonces, es una receta muy muy fácil Y se llama terrina Déjenme sacarla por acá Este es uno de los tantos moldes Que encontramos para terrina Es un molde, este es ovalado Normalmente hay también unos que son cuadrados Traen tapadera y si no Pues se utiliza con papel aluminio Es una terrina, se llama el molde Donde realizamos esta receta Una receta muy francesa Pero muy muy rica, muy fácil de hacer La pueden hacer desde con pollo Con res, con cerdo Bueno, una gran cantidad De sabores que le pueden integrar a esto ¿Qué vamos a utilizar aquí? Pues vamos a dejar el lomo Le vamos a quitar un poquito el espejo Voy a quitar un poquito de espejo acá Al lomito Vamos a mover esto de acá Y voy a quitarle un poquito de espejo Al lomo Siempre es recomendable Si ustedes desean Le pueden dejar Pues este poquito de espejo que trae También le va muy bien Ya que suelta grasa Y la mayor parte Desde el sabor del cerdo Lo encontramos en las grasas Y esto nos da muy muy buen sabor Solo vamos a partir En cuadros pequeños Para ayudar un poco Al procesador Entonces aquí Y vamos a poner todo Todo dentro de De un bol Entonces vamos a agregar esto acá En el procesador de alimentos Y lo vamos a picar Si ustedes desean Pueden también En su carnicería Pueden ir esto de una vez ya molido Y eso les va a facilitar el trabajo Entonces vamos a empezar a Moler esto un poquito Y le voy a agregar de una vez Jamón ¿Qué tipo de jamón nos recomiendas? ¿Tenemos algunos opciones? Podemos hacer cualquier tipo de jamón Les recomiendo que no usen jamones procesados Como los de Como los de pavo Que vienen procesados Usen jamones que tengan carne realmente Como el york Como el Como el El jamón canadiense Entre jamones curados Sí, son muy diferentes Los jamones procesados Y los jamones curados Entonces Vamos a poner también esto Al procesador Para que todo esto se vaya Picando ahí Poco a poco Esto se puede poner también En un molinillo ¿No? Un molino Y trabajarlo En muchas casas Tienen molinos De los que se ponen En la barilla de la mesa Queda muy muy bien Y va a funcionar también Muy bien Estamos procesando esto Poco a poco Le voy a agregar luego Ajo y cebolla Entonces ya está listo Y lo vamos a sacar de acá Del procesador Y lo vamos a agregar A un bol En el bol Vamos a sacar esto de acá Sacamos la cuchilla Muy bien Voy a dar esto Al lavatrazo de una vez Y que vamos a agregar aquí Vamos a empezar a agregar Le voy a agregar Una media cebolla picada Una cebolla Depende de la cantidad Que ustedes van a hacer ¿Será que si pedimos Al carnicero Que nos muela esa carne Se podrá Ya en algunas carnicerías Ya venden La carne de cerdo molida Depende también La pieza que ustedes deseen Si ustedes desean lomo Entonces pidan que les Que les piquen el lomo Y no hay ningún problema Se los van a hacer Pues rapidito Eso no No quiere ciencia Bien Cebolla picada Y de esta forma Ya tenemos la carne Molida Se puede utilizar El procesador de alimentos Con la licuadora La licuadora no ¿Verdad chef? La licuadora no No va a aguantar No va a aguantar Pero Es más fácil picarla Con el cuchillo O pidiendo una vez En su carnicería Que se lo Dejen preparado Ya listo Que no va a haber Ningún problema Vamos a agregar cebolla Me hace llorar la cebolla Siempre lloro con la cebolla Muy bien Vamos a limpiar aquí O si no sigo llorando Y ahora con que vamos Ay miren como lloro Miren como lloro Me acuerdo de la novela De la tarde Entonces con que vamos Vamos a poner esto por aquí Si no sigo llorando Vamos con aceitunas Agregar unas aceitunas enteras Si ustedes desean Las pueden también Picar Por mitad Que no va a haber Ningún problema Vamos a agregar Y lo lindo es Cuando lo vayamos a partir Se van a ver las aceitunas Así es Ese es el fin De las aceitunas Que para que se las enteras Ponemos Dos huevos Y vamos a agregar Mitades Champiñones en lascas Por aquí Siempre limpiarlos muy bien Los champiñones Con un trapito húmedo Así es Bueno tienes la carne Con las aceitunas Cebolla Los huevos Pero que si Es una reta muy fácil Le va a quedar muy muy rica Pruebenla en casita Se los recomiendo Es una reta bastante versátil Para estas Estas Fiestas Que vienen ya Muy bien Voy a agregar un ajo También Finamente picado En lo que empiezo A picar el ajito Vamos a hacer una pausa Y regresamos Así que No se muevan de ahí Ya tengo aquí El ajo casi picadito Vamos a picar Vamos a picar un poco más Lo vamos aquí Miren Lo vamos apachando Con el canto Del cuchillo Para que se vaya Haciendo una pasta Y así Va a quedar Más fino Más fácil De Que no aparezcan Esos pedazos grandes Que a veces la gente No le gusta Muy bien Ponemos El ajo Vamos a limpiar Todavía la tabla Porque se queda Todo aquí pegadito Ajo listo Y las papas Yo las tengo ya Precocidas Las vamos a hacer En cuadros Si ustedes ya Le pueden quitar La cáscara Les recomiendo Que no las cocinen Demasiado Porque eso todavía Va a ir Al horno Entonces Se va a terminar De cocinar A esto Con la mezcla Voy a poner Aquí esto por aparte Y vamos a empezar A mezclar Todo esto muy bien Con un tenedor Ya con esto Tienes un plato Muy completo Es una Es una carne prensada La pueden hacer De dos maneras Si no tienen la terrina Lo pueden hacer Directamente Con el papel film O en papel aluminio Hacen una salchicha gigante Y la compactan Muy muy bien Compactada Y la ponen a cocinar En agua Si ustedes desean Aunque no tengamos El molde La pueden poner también Lo podríamos hacer Solo con el papel ¿Cómo? Sin tener el molde Lo hacemos solo con el papel Si solo con el papel Como una salchicha También se puede O lo pueden poner también En un tipo de tela Bien apretada Se amarra bien En las puntas Y lo ponen a cocinar En agua caliente Es la opción Que realmente Ha existido durante años Y hacerlo De esa manera Mi abuela me acuerdo Que lo hacía En la olla Si mi abuela Lo hacía de esa manera Me acuerdo muy bien Cuando hacía Su carne prensada Que era muy rica Ya tenemos listo esto Sal Pimienta Más de sal Para que quede bien Y el nombre terrina Viene también Chef De la sensación Que te da Como que esto fuera Como un granulado Como la sensación De sentirle todos Esos trocitos Usa la carne Pues fíjate que Podría ser Pero viene realmente Del terrine Terrine en francés Que es ese molde cuadrado Que se utiliza también Para panadería Para cosas dulces Para cosas dulces Y en cuasaladas Que es esto Pues miren Ya agregué Todos los ingredientes Tienes sal y pimienta Ahora que vamos a hacer Ponemos por acá Por un lado Vamos a limpiar Este desorden Que tengo por aquí Un poquito Y vamos a agregar Bien Se mira mejor Esa caneta Que me quedaron por acá Voy a agregar ahora La salsa natura La vamos a abrir aquí Saben que yo siempre Peleo con Con los dedos La voy a agregar Directamente A A nuestra Carne molida Preparada Esto le va a dar Mejor sabor Le va a dar Una mejor Consistencia Un poco más Salsosa A la hora De cocinarse Esto va a saltar Sus jugos Y va a quedar Muy muy bien Ya tenemos listos acá Y ahora Vamos con el molde La mayoría De terrinas Puedo decir Que casi todas Las terrinas Deben tener Un elemento grasoso Que es tocino Entonces Que vamos a hacer Con el tocino Vamos a agregarlo Ya tiras de tocino Lo vamos a ir agregando En nuestro molde Por dentro Pueden hacerlo así Pueden ir haciendo también Una forma de Pertateado Como ustedes sean Que es la parte Que a la hora De salir Del horno Se va a exhibir De mejor manera Como cruzado Tendría que ser Para darle esa forma Sí Una forma de cruzado Tiene un poco más de tiempo Pero se puede realizar también Queda muy bonito A la hora de ponerlo en la mesa Son detalles Que Como dicen En los detalles Más sencillos En donde se demuestra Que uno trabajó De mejor manera Y sobre todo En la cocina Y en todas Las profesiones de servicio Esos detalles Son importantes Son los que cuentan Son los que cuentan Así que en la casa No solo un platillo rico Sino que de repente Un florero con flores frescas Todos esos detalles Para nuestra casa Vienen muy lindos Así como este rico Platillo muy completo Mario Ahora vas a llevarlo al horno Nos indicas La temperatura Ya está listo Esto va a estar A 200 grados centígrados Hasta que esté listo Más o menos 20 minutos Vamos a agregar bien Esto acá No se quede nada Las aceitunas Que son deliciosas Si no les gusta Pruébenlas De verdad Son muy muy ricas Las aceitunas Tanto las negras Como las verdes Rellenas Son exquisitas Vamos a poner esto Bien compactadito Esto va a estar muy sabroso Además con el sabor De nuestra salsita Naturas Americana Delicioso Mario ¿Con qué acompañarías Un plato así? Esto va muy bien Con un puré de papa O con un puré De camote Aromatizado Con yemas frescas Para acá Delicioso Una rica ensalada También le quedaría Muy bien Repasamos la receta Antes de la pausa Vamos a poner esto Por acá Poner esto aquí Y ahí está Lo dejamos acá Voy a poner Voy a poner esto En papel aluminio Primero Aquí lo tengo Entonces ya que está El papel aluminio Lo voy a cortar acá ¿Qué hacemos? Le vamos a hacer Unos pequeños agujeros Encima Para que salga el vapor Y el papel aluminio No vaya a perder Pues su forma Y siempre Logre respirar Por acá La carne Lo tengo acá Listo Hacemos unos agujeritos Y lo vamos al horno Vamos a una pausa Y volvemos con ustedes Pónganlo repasando Amigos repasamos Nuestra primera receta Repasamos carne prensada En un procesador de alimentos Colocamos el lomo de cerdo El jamón La cebolla El ajo Procesamos hasta obtener Una mezcla uniforme Luego lo vertemos En un bol Agregamos los dos huevos A la mezcla Revolvemos muy bien Incorporamos Salsita natura ranchera Las aceitunas La papa partida En trocitos Mezclamos Sal y pimienta Ponemos en el fondo Del molde Las tiras de tocino Agregamos la mezcla Y la pelmazamos Muy bien Para evitar Que queden burbujas De aire Lo tapamos Como papel aluminio Y vamos al horno Por 45 minutos En baño maría A 250 grados centígrados Desmoldamos Como que fuera Un pastel Y servimos caliente Bien Una receta Súper fácil Así que Ya saben Probarlo en casita Que les va a encantar Bueno Vamos con una rica Fritata de hongos Y puerros Que también podría ser Una excelente opción Para servir como boquita Si la partimos en cuadritos Bueno ya les voy a contar Un poquito ahora Veamos los ingredientes Apuntemos por favor En casa Cuando hablamos de fritata Nos referimos a una tortilla Y esto es de hongos Y puerro Necesitamos dos cucharadas De margarina mirasol Cinco huevos batidos Salpimentados Ocho champiñones lavados Cortados en rebanadas Necesitamos además Un puerro lavado Y picado mediano Dos tomates Cortados en cuadritos Necesitamos una taza De queso parmesano Y solamente Son seis ingredientes Poquitos ingredientes Para esta rica Fritata Que se parece un poco A la tortilla española La tortilla de papa Y lleva huevos Bueno miren Lo primero Es vamos a poner En una sartén Un trocito de margarina mirasol Y hoy voy a utilizar Nuestra mirasol de tarro Que también es una excelente opción En la cocina Voy a agregar Un poquito de margarina Y como la sartén Estaba muy caliente Se va derritiendo A la perfección Súper rápido Y vamos a iniciar Añadiendo El puerro Ya lo teníamos Picado Aquí va un puerro Recuerden lavar muy bien Siempre Todas las verduras El puerro también Vamos a mover un poquito Ustedes en casa Denle suficiente tiempo Para que se vaya dorando Y vaya tomando Un agradable color Y un agradable sabor El puerro También que se le llama Ajo porro Y sus sabores Pues podríamos decir Que también le da Un sabor diferente A los platillos Chef Podríamos sustituir Cebolla y ajo Por puerro Aquí estamos Bueno Dorando El puerro Luego voy a añadir Los champiñones Voy a ponerle Un poquito de sal Salita Le vamos a poner Pimienta también Pimientita Vamos a dejar Que esto se vaya Dorando muy bien Le vamos a dar Un tiempecito Y luego Mientras tanto Ustedes Por favor Vayan batiendo Los huevos Batimos huevos Los salpimentamos Aquí tenemos Cinco huevos Y mientras todo esto Se va dorando Vamos batiendo Los huevos también Ya los tenemos por acá Claras y huevos Vamos a poner En otra sartén Un poquito de queso parmesano Y vamos a formar Unas galletas Yo ya he formado Unas galletas Cuando ustedes vean Que se dora de un lado Le dan la vuelta Y así vamos a ir Formando unas galletas Yo voy a agregar El tomatito Encima de la De los hongos Y del puerro Voy a agregar El huevo El huevo Y lo voy a dejar Cocinando Ok Vamos a agarrar Esto por ahí Vamos a hacer una pausa Y retamos Así que No se muevan Esta fritata Está casi terminada Así que Vamos a ver Cómo va la receta De Amaya Miren cómo va De rico Ya le damos Le damos vuelta Chef Cuando vemos Que se dora De un lado Y dejamos Que se termine De dorar Del otro Si ustedes desean La pueden dejar Tiernita al centro O terminarla De cocinar Muy bien Eso es al gusto Ya para montar Vamos a colocarla En un plato Y le vamos a poner Por encima Nuestras galletas De queso parmesano En este momento Estoy haciendo otra Así que Ustedes pueden ver Que a ti Tengo la primera La vamos a poner En el plato Un momento Y vamos a ver Cómo va nuestra tortilla Está muy tiernita Por dentro Pero a mí La verdad Me gusta así Vean siempre Que esté cuajadita Y ya Voy a apagarle el fuego Y vamos a ir sirviendo Mientras voy a ir haciendo Otra galletita Les quería hacer La demostración Al aire Se coloca El queso parmesano Que lo tenemos por acá Quesito Compren un buen Queso parmesano Ojo porque hay quesos parmesano Yo creo que les mezclan Con harina o algo Y no O son imitación Y realmente no No se derriten Damos la vuelta Vamos a dejarla Que dore un poquito más Y ahí vamos a tener Una segunda galletita Para montar Sobre la fritata Vamos con tu receta Vamos a ver Esto ya está casi listo Vamos a sacarlo del horno Esto cuando lo sirvan Les recomiendo Que lo dejen Enfriar un poco Que no sea Mucho Lo pueden dejar enfriar un poco Ya que aquí El otro El otro elemento Que tenemos El otro elemento Que tenemos Es que Le va a llevar Algún tipo de salsa Entonces aquí Vamos a desmoldar Esto con mucho cuidado ¿Cómo lo hacemos? Dejamos La terrina por abajo Con un trapo Que está bien caliente Y la volteamos Y tenemos lista Pues esta Receta Que está Espectacular ¿Qué hacemos para cortarla? Pues muy fácil Vamos a esperar Para que enfríe un poco Porque si la corto ahorita Se va a desmoronar un poco Ya que la carne No está bien bien amarrada todavía Vamos a verla Repasando De la receta De Amaya Para preparar Una rica fritata De hongos y puerro Primero Preparamos unas galletas De queso parmesano En una sartén Sin nada de grasa Colocamos En una sartén Un trocito De margarina de mirasol Y agregamos el puerro Dejamos que se dore un poco Y agregamos los tomates Los champiñones Sal Pimienta Incorporamos Los huevos batidos Y formamos Una tortilla Dejamos que se cocine De un lado Colocamos Las galletas De queso parmesano Y luego damos la vuelta Y terminamos De cocinarlo Por el otro lado Ustedes pueden Incorporar Las galletas Retiramos Y servimos Como dicen El repasando O simplemente Pueden colocar Sobre la fritata Le pueden poner La galleta de queso Y esto lo pueden Acompañar Muy bien Muy bien Con una rica Ensalada De lechuga y tomate Yo voy a hacer La otra galletita La voy a dar forma Le vamos a dar Una forma de un rollito Para colocarla encima También le vamos a poner Un poquito de tomate Un poquito de champiñones A ver Que la galleta Se termine de dorar un poco La vamos a retirar del fuego Ustedes con estas galletas Pueden jugar Porque como son Al principio Son muy suaves Por el queso Que se derrite Pueden hacer canastitas Pueden hacer rollitos Nosotros le vamos a poner Un poquito de tomate A esta galletita encima Y un poquito de champiñones Para la decoración Bueno recuerden Que esto fue fritata Con puerro Con champiñones Está muy sabroso La retiro del fuego Y voy a dejar Que se enfríe ligeramente Para empezarla a moldear Queda muy muy bien Esta fritata Así que A preparar en casita A disfrutar El buen comer Todos los días Y pues la terrina Ya la cortó Un poco ahí Para que ustedes Miren Cuando esté un poquito Más fría La pueden cortar Pueden servir porciones Con una salsa Que les va a quedar Espectacular Así que a disfrutarla Ya saben Que se pueden comunicar A nuestro teléfono mail 1-801-135-3837 O nos pueden escribir A consumidor Arroba sac Guión Unilever Punto com Así es Y nos pueden También nos pueden Buscar en la página De Facebook Chef Mario Lobos Para estas recetas Y otras cuantas más Que hemos ido Poniendo por ahí Así que Tenemos para el día De mañana Grandes recetas Grandes sabores Tenemos un desayuno O una merendita Muy rica Que son unas quesadillas De pollo Que están deliciosas Y unas berenjenas En salsa ahumada Así que Ya saben Mañana 9 de la mañana Aquí En su cocina Los miramos Los esperamos Hasta mañana Y que tengan un feliz provecho Muchas bendiciones Adiós El dolor Ahora que no vas a andar conmigo Ahora que solo seré tu amigo Ilumina la distancia Ilumíname el dolor ¿Cómo olvidar? ¿Cómo regresar? Qué ironía del amor Qué ironía Si es navidad Inundada de dolor El amor glorificó El amor nos arrancó Tantas risas Tanto llanto Que le lloro Que le canto Que nos va a matar Qué ironía Qué manera de llorar Por un amor Y en mis tristes manos Guardo el vacío de tu olor Y tan solo espero Que le lloro Que le lloro Que llechad